Antes que nada, saludos de su compa Frank Ya saben, muchas gracias por estar por aquí Quiero que lean el título Completo del video Ya lo leíste Matías Almeida a Chivas el próximo torneo Diagonal Lo que están comentando Las fanpage Si amigos, tengo Ahorita, al momento que ahorita estoy Grabando, me avasallaron De hora y media Para acá, 20 Mensajes, 20 mensajes Es muy poquito, si, yo lo sé Pero para los seguidores que yo tengo En Instagram, para los otros Que en Facebook, casi no veo Facebook Pero bueno, el punto Matías Almeida Amigos, hay que cortar de tajo Este asunto, como va Las fanpage, están poniendo Que ya Chivas habló con Almeida Que Almeida viene el próximo Torneo, no es una fanpage Si no son 2, 3, 4, 5 Hasta 6 fanpage Las que ya lo están diciendo Y, por otro lado Dicen Me dicen mis fuentes Confiables de que Matías Almeida A ver amigos Punto número 1 Matías Almeida Tiene contrato con San José Airquakes Hasta el 31 de diciembre Hasta el 31 de diciembre Del 2022 Viene Chivas Chivas Tiene el capital ahorita Para ir A rescindir el contrato Del Matías Almeida Que no es barato Son varios Milloncitos de dólares Lo que le tendrías que dar A San José Para decir Me traigo Almeida Y aparte El sueldo De Matías Almeida Que no es poquito Lo que percibe En la Mayor League Soccer Repetimos Chivas ¿De dónde va a sacar Dinero ahorita? Está en una Reingeniería Reestructura Están investigando Todas las fugas De dinero Que ha habido Para de ahí Amacizar Meter nuevo personal Y ya no haya fugas Chivas está En reestructuración Financiera Como todos los equipos De la Liga MX Compas Complicadísimo Que venga Matías Almeida ¿Imposible? No No es imposible ¿Verdad? Pueden entrar Nuevos patrocinios Puede haber Venta de jugadores ¿No? Yo que sé Pero para que venga Matías Almeida Ahorita es dificilísimo Y que todavía Te lo confirme En las fanpage O sea ¿Con qué fundamento Y argumento Confirmas Esa noticia? Muy cabrón amigos Imposible O tacharlos Como ya Unos vendehumo Totales Pues capaz Si la pegan Pero hoy A este momento Está muy cabrón Que se ventile Que Matías Almeida Ya dio el sí Que Chivas Lo buscó Que van a cesar A Bucetich A final de torneo Como ya se dice Pero que venga Matías Almeida Es complicado Yo veo Mucho más viable Un técnico libre Como Diego Alonso Que ya lo contactó Peláez Anteriormente Cuando estaba Luis Fernando Tena El mismo Turco Mohamed Algún técnico De Sudamérica Que quieran Hacer un Almeida 2.0 A pagar Un pastizal De entrada Para traer Al pastor Y otro punto Que me gustaría Agregar Matías Almeida Sería la solución Para Chivas Vas a seguir Viviendo del pasado Porque es muchísimo Chivo hermano El que pide A Pulido El que pide A Pizarro El que pide A Alaniz A Pereira A Cota A Orbelín Que de toda esa Bola de jugadores Creo que Pulido No debió haberse ido Pero también El forzó salir No nos bloqueemos El también Cuando vio a JJ El nuevo proyecto Y Rencillas con Peláez Por nuevo sueldo El también pidió salir Ojo ¿No? No Y ahorita tiene demandado A Chivas por un millón de dólares ¿No? Aparte De toda esa bola Pizarro y todos Que se agradece Bien cabrón La entrega Y el título O los títulos Que nos dieron Orbelín Es el que más me gusta Por momento Y porque en diciembre Termina el contrato Con Cruz Azul Y hasta hoy No lo han renovado ¿No? De ahí en fuera Dejen de vivir El pasado Esta nueva plantilla De Chivas ¿Qué te hace pensar Que le van a hacer caso A Almeida? ¿Qué te hace pensar De que los va a hacer jugar Como jugaban Con Almeida ¿No? Y Almeida Al final Se le terminó cayendo Todo el equipo Porque así son Los equipos Del fútbol mexicano Hacen dos torneos buenos Tres torneos buenos Se caen Un torneo bueno Tres malos Tres torneos muy buenos Uno malo O sea Nunca hay consistencia ¿No? Es muy poco El equipo Que se pueda salvar ¿No? Un Tigres ¿No? Por ahí Que ahorita Ya va de capa caída Con el Tuca Pero pues bueno Ha estado más buenas Pero ¿Qué te hace pensar Que Matías Almeida Con esta plantilla De jugadores Que les gusta Hacer la cama ¿No? Te va a levantar El equipo Es una nueva camada ¿Eh? De la generación De Almeida ¿Cuántos quedan? Échale el ojo Por ahí atrás ¿No? Brizuela Ponce Que no era titular En la época De Almeida Si regresas A Michael Pérez Del Tapatío El Chapo Sánchez ¿No? De ahí en más Amigos El Guacho Jiménez O sea Me pongo a pensar Y son muy poquitos O sea La base No son de la época De Matías Almeida Compas Y si Me estoy alargando En el video Pero es que Esto tiene que quedar Muy claro El tema con Chivas Con el técnico Es complicado Si Bucetich Parece que ya Está desgastada La relación Con Prácticamente Los jugadores Bucetich Bucetich Jugadores ¿No? Pero Vuelvo a repetir Traer a Matías Almeida Es Mucho dinero Que no tiene Chivas Ahorita Y que les soy sincero Yo desde mi punto de vista Primero Con lo que te cuesta Traer a Almeida Ficho A un jugador De categoría Elite México De México Aclaro Que traer a Matías Primero Sinceramente Busco un Mediocampista Sólido De medio campo Hacia adelante Que aporte un chingo Al equipo Alguien en la defensa Top Hay que buscar Lateral derecho O hasta dos Jugadores Que no los pelan Mucho Pero son jugadores Con mucha proyección Y que se están Dando a conocer Bien en Liga MX Y ya tienen Dos torneos O tres torneos fijos Que traer al técnico Puedes echar Mano Mano Perdón De Michele Año Puedes echar mano De un De un técnico Dentro de casa Un interino Para que de momento Chivas Se estabilice Y en su momento Cuando Matías Almeida Quede libre Y si Chivas Anda mal Venir O sea Yo si quisiera ver Una segunda vuelta De Matías Almeida Una segunda oportunidad Una segunda Como quieran llamarlo Dicen que Segundas partes No son buenas Pero yo creo que Matías Almeida Si puede aportar Algo a Chivas Pero ahorita Es complicado Porque también Vas a traer Almeida O te gastes todo En traer Almeida Y no le armes equipo Almeida va a decir El Chapo Ya O sea El Chapo Ya Quien compite con Chapo Subimos a alguien Del Tapatío Pero es que ocupamos ahí Alguien que ya Del medio campo Pues está Oscar Macías Está Organista Que está Exo Torres Que está Olivas Que está Campillo Si pero ahorita Ocupamos un referente Ya O sea Hay ya No hay no Delantera Se te va Macías Quien O sea Que te va a pedir Matías Almeida Como te pidió Bucetich Y no le trajiste nada Complicado el tema Compas Bonito Domingo Saludos de su compa Frank Cuídense mucho Que estén muy bien Que estén muy bien Saludos de su compa